Estiramiento Mi nombre es Dori, con ustedes ahora les voy a demostrar unos ejercicios de estiramiento. Para comenzar el estiramiento debemos de comenzar por los brazos. Al estirar los brazos trabajan todos los músculos de esta parte del cuerpo. Les demuestro con una sesión de 8 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos utilizar una variante, utilizando la cadera para que trabajen los homóplatos y los glúteos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando terminemos con los brazos podemos empezar a estirar la cadera. Nos estiramos hacia atrás y se estira todo el tronco. Demuestro. 1, 2, 3, 4. Es recomendable en este ejercicio hacerlo hasta donde se pueda. Los ejercicios desde el piso son fundamentalmente para fortalecer la espalda y para estirar. Demuestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos ejercicios son para fortalecer los homóplatos y toda el área de la espalda. Demuestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como pudieron apreciar en estos ejercicios se mantienen las piernas estiradas. Demuestro otro ejercicio que es para estirar las piernas. En sección de 8 o de 4 lo pueden realizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo pueden realizar a ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar otro ejercicio que sería acostada de frente estirando las dos piernas hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para culminar vamos a realizar otro ejercicio que sería más o menos para estirar los músculos de la espalda y es muy beneficioso para la cervical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ejercicio que vamos a hacer a continuación sirve para estirar los músculos de la espalda, para fortalecer los brazos y para fortalecer las piernas. Demuestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demuestro hacer otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hasta aquí esta sección de ejercicio. Disfrútenlo, practíquenlo. Chao.